Hola amigos, se acerca la fiesta grande de Comitán, Pueblo Mágico, la Expoferia Internacional de la Marimba y de las Flores, Comitán 2018. Este año iniciará el 27 de julio con el desfile de carros alegóricos y terminará el 5 de agosto. Es de las más importantes del estado de Chiapas, en esta destaca el encuentro de marimbas para el día 4 de agosto. Aquí vienen varios grupos marimbísticos de Verusiano Carranza, Comitán, Jacaltenango, San Cristóbal de las Casas, La Trinitaria, entre otros, por México. También participan de la Hermana República de Guatemala, así que esto tiene un carácter internacional. Son acompañados por grupos de danza. El público asistente se la pasa muy bien, escuchando el ritmo de las maderas que cantan en un sonido relajante y alegre. Las personas bailan alrededor del templete donde están los grupos musicales. Generalmente siempre lo hacen en el parque central, mientras otras personas permanecen sentadas disfrutando los platillos y dulces favoritos de la región. El 4 de agosto es el día de la fiesta en honor al Santo Patrono, Santo Domingo de Guzmán. Desde las 5 de la mañana le cantan las mañanitas, música y celebran misa en su veneración. En la Expo Feria hay muchas más actividades culturales, deportivas, gastronómicas, Expo Artesanal, Expo Comercial, Expo Ganadera. La selección y coronación de la reina de la fiesta y la presentación de artistas en el masivo de la fiesta. Este es el programa que se presentará en este año 2018 en esta feria. Para el 27 de julio llegará Color Fest, son integrantes de Acapulco Shore y DJs invitados. Para el 28 de julio se presentará Cumbia Kings. Para el 29 de julio habrá Guerra de Bandas. El 30 de julio el Payaso Chiquilín presentando la compañía Pata de Perro. El 31 de julio estará la banda Los Sebastianes. El 1 de agosto habrá Lucha Libre AAA. El 2 de agosto Rocomiteco. El 3 de agosto Libán Garza. El 4 de agosto hará su presentación Paquita la del Barrio con banda y mariachi. El 4 de agosto como habíamos dicho también está el Encuentro de Marimbas. El 5 de agosto la Sonora Santanera de Carlos Colorado tocando danzón, mambo y rumba. Otros lugares para visitar en Comitán es el Museo de Arte Hermila Domínguez, el Centro Cultural Rosario Castellanos y el Museo de Antropología. Así es que si andan por Comitán esos días ya sabrán qué buscar.